Ahora sí vamos a hablar de la violencia. No, vamos a hablar de lo que pasó en Cancún. Aquí también, y Manganda. Porque, a ver, lo de Maganda o Maganda. Maganda. Es un tema que yo creo que es muy delicado y es un tema que se tiene que profundizar. A ver, hay testimonios, Luis, testimonios de gente que estuvo ahí. Y tú sabes que no se pueden revelar los nombres, ¿no? Cuando se acerca este señor a observar si estaba bien en los uniformes del portero, para enfrentarlo, con lo que habían registrado, recibe en el vestido del Pachuca sonidos emulando a un sitio. Si eran para él, o eran para Juan Pérez, o eran... Coincidentemente estaba el árbitro entrando. Y el árbitro es moreno, de Guerrero. Y de repente, muy moreno. Ahí está ese que trae el balón ahorita. Sí, es el que es negro. Está el cuarto árbitro. Y le hacen esto. El señor les pide calma, orden. Sí, te digo. Va con el oficial del partido, con el árbitro central. Uriel. Uriel. Lo reporta y dice... Espérame un santito. Lo que yo tengo entendido es que hubo una llamada telefónica de este árbitro a la comisión de arbitraje. Y que esa llamada la tomó Gaso. Ok. Y Gaso le dijo, no lo pongas en la cédula. No nos metamos en problemas. Es la información que yo tengo hoy. Nada más, en ese partido, porque decían que había sido una broma también entre los compañeros. Bueno, pero sí. El único jugador de raza negra que estuvo en ese partido es Cristian Penilla. Es el único. Apachuca no llevó a nadie más, ni tiene de más. Edgardo Coesal le da una entrevista a Luis Castillo, ¿no? A Luis Castillo, el sábado en Culiacán. Y dice, es que es una mala broma o algo así, dijo. Una broma de mal gusto entre los jugadores. Una broma de mal gusto entre los jugadores. Primero, si no es un acto racista en contra de Maganda, es un acto racista a uno de los compañeros del Pachuca. Entonces hay un acto de racismo, donde lo vean, ¿eh? Ah, es que... Sí, perdóname. A ver, a ver. Es que... Es que yo no sé si entre los jugadores, claro, porque... A ver, no, no, no. Yo te pongo un ejemplo. Quiero entender tu punto, pero te voy a poner yo un ejemplo. ¿No? Hemos tenido algún amigo, algún compañero más moreno que yo, imagínate, ya es más morenito, que le dice, negro, ven, negro, ven para acá. O sea... Ah, no, 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 no. Una cosa es decirle negro, otra cosa es decirle uu, uu, uu. O sea, por Dios. No sabemos la intimidad de ahí. No, 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 no. No, 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 no. Que están ocultando las cosas, por Dios. No, yo no están ocultando ahí. La otra es nada más... Te fuiste el tema social. Están cabildeando. Rápido. Cabildeó el Pachuca para que no castigaran un favor, por Dios. La otra es que entonces se contradicen las versiones, porque versiones de jugadores de Pachuca decían que abucheaban. Y no son abucheos. No son abucheos. Son emulación de sonido de silencio. Exactamente. A Tico de Sal te dice que era una broma para un compañero. A la penilla de Pachuca dicen que estaban abuchando. Y quienes estaban ahí escucharon. Sí, hay algo raro. cuando entró este señor y fue a decirle al otro señor y el otro señor le dijo al otro señor no digan nada. Lo cierto es que a la comisión... ¿Por qué no habla el árbitro? Porque les da pavor. A la comisión no llegó esa información. A la comisión de arbitraje sí no llega. Es que también hay que ser muy claro. Me parece que en el tenor del arbitraje, si hoy Maganda se pone los pantalones y quiere seguir, el señor está muy cerca de perder su chamba. Porque así se maneja también el arbitraje en México. Es difícil ganarle a un equipo. Que tú permitas, por medio de una sanción, tener esa doble moral. Porque yo recuerdo muy bien al Grupo Pachuca y no es porque sea Grupo Pachuca, porque es que es Grupo Pachuca y porque les quitaron los derechos del León hace años. Entonces los odiamos. No es cierto, ¿no? Al Grupo Pachuca también lo entrevistamos muchas veces y podemos hablar sin ningún problema. Y esos señores también estaban en contra del racismo cuando lo sufrieron en carne propia. Era a Yoví. No, a Yoví. Y también fue Loboa. Y también fue Burbano. Y también fue Arizala. Entonces, ¿qué no jugamos con la doble moral? Si los señores, jugadores, profesionales, equivocaron, que los castiguen. Pero el propio... A ver, yo conociendo la estructura del Pachuca y conociendo la ideología del Pachuca, no le va a hacer ninguna gracia a Jesús Martínez saber que sus jugadores están haciendo actos de racismo. No, para nada. Y además, ¿sabes qué? Se acabarían más rápido todo esto, ¿eh? Si sale Pachuca y dice, tenemos ese reporte, están castigados. Entonces, o es un cabildero. O es una autocensura. ¿Qué pasó? Ah, pasó esto. Es una autocensura. Y Pachuca también, porque seguimos esperando, yo lo decía, ¿qué día fue esto? El miércoles. Seguimos esperando un comunicado de Pachuca, porque si pasó esto, como tú la versión que tú tienes, Pachuca tendría que despedir a él o los involucrados, rescindirles el contrato. ¿De quién se tratara? Para ese partido, ¿no? Depende también de los códigos internos disciplinarios que tengan, ¿eh? Pero le recibes el contrato, les da sus tres meses, vámonos. O sea, a ver si sí. Ojo, no sé si es primera. No, a ver. Pero tiene algo porque este mismo grupo sí publicó las caras de los aficionados que no puedan entrar a sus estadios por acto racismo. O sea, lo que dice Gerardo es bien. O sea, un equipo que apela por el no racismo, que se preste este tipo de bromas, incluso internas, también te sale mal, ¿no? O sea, también te da a entender de que... Zúñiga. O sea, es la facha... Lo que yo quería decir más allá de lo que me están diciendo de los demás papistas que el Papa, etcétera, tocó el tema social y ahí sí, creo que sí es muy bueno de una vez decirlo para la gente que nos está viendo si hay chavos o lo que sea. Y a nosotros nos pasó un tema que puede ser muy buleable en una escuela, en un salón, es obviamente la persona que tiene otra tesitura de piel, ¿no? Y desde la raza de bronce, la mexicana, ¿no? Que se le hacen un montón de bromas. Sí, sí, o el gordo, o el flaco, etcétera, ¿no? Todos tenemos el amigo morenito, incluso el más morenito de la banda, siempre le vamos a estar diciendo el negro, ¿no? Y el negro es México, a diferencia de Estados Unidos, no tiene esa connotación. Ojo, ¿eh? Porque tampoco es... El negro es que pasó, mi negrito, etcétera, etcétera, ¿no? Mi buen amigo Jan Dubergier, al que le digo negro de cariño y no pasa nada. Ah, ya está mi otro, ¿eh? ¿Qué? Claro. ¿Ya le pagaste? No, mi gran amigo Jan Dubergier. Y bueno, ahí... ¿Cómo cambian las cosas? Ya le pagó lo que le debía. ¿Cómo cambian? Jan estaba esperando esa deuda de 100 mil pesos de este güey. Ya la pagaste. Bueno, ahí, en este marco, hay una gran diferencia cuando uno ya se excede y cuando ya no es tu amigo, viene justamente esta connotación de que le hice simio, de que le empiece a hacer ruidos como de simio. Yo creo que en un vestidor de jugadores profesionales... Esa es la pequeña gran raya que separa el que somos amigos y te llevo y te digo negro. Pero, a ver, es un... O sea, acá el tema es... Eso ya es criticar. En Pachuca. Y eso es imperdonable. En Pachuca, por lo que tenemos, en Pachuca no es un entrenamiento. Yo no sé, José. No voy a decirle negro, ¿no? Juan Carlos. O sea, le puede ser sonidos tipo similacubador. Juan Carlos, yo no sé, a ver, yo no sé si esto, incluso... Pero eso ya supera la broma. Eso ya es. Eso ya supera la broma. A ver, yo no creo, y fíjate lo que voy a decir, que esto ha llegado ni a la directiva del Pachuca. O sea, yo que se autocensura el propio gaso o que sí es el que yo sé. Ah, bueno, en ese momento. En ese momento. Dicen, no lo hacen. La cédula, pam, pam, pam. Ahorita ya... Es que tú primero dices que lo están cabildeando. No, que parecería un cabildeo. Sí, pero no. O sea, si vino la directiva... ¿Tú crees que no vio cabildeo? Si lo fue, es parte del fútbol y tampoco nos debemos de espantar, ¿no? No va en América cuando pela el recién. Va, señores, aquí el arbitraje me está afectando, les golpeo la mesa y cuando es vuelvo, cabildean a sus maneras, a su forma, todos, todos, que no te espanta el cabildeo, perdón, pero entonces sí está siendo parte de esta doble moral que dice Jeroz. No me espanta. No me espanta. A ver, a ver, voy a terminar. No me espanta. Enrique, sí es cabildeo. Está mal. No cabildean en la Cámara de Diputados. Claro, te decía cabildeo. En cualquier aspecto de la vida donde hay muchos intereses se tiene que cabildear. Sí, sí es cabildeo. Pero no en esto. Pero es que siempre, porque en el fútbol hay una doble moral. Acá me parece eso otro. Me parece que hay una clara equivocación de los jugadores. A ver, hay un valor muy clara, además de los... ¿Cuál es el valor? A ver, a Cristian Penilla le gustará en lo particular que más allá de que le digan negro o algún apodo, que le hagan sonidos emulando a un simio. ¿Cuál es el valor? No creo que a Penilla, por más que te lleves, por más que sea muy pesado el ambiente dentro de un vestidor, tampoco creo que le haga mucha gracia. ¿Cuál es el tema más rasposo del fútbol mundial hoy en día? ¿Racismo? Este.